Vivo el sueño capital Recibiste un invitacional. Vuelvo a verte por la cámara. El almacén está justo adelante. En cuanto encuentres la laptop, tómala y lárgate de ahí. Parece que los de puertos de los que nos acercan a tu posición. ¿Lado norte o sur? Los dos, pero hay más concentración en el sur. Pero con las puertas selladas, la salida norte quedará más cerca. Tu objetivo es una serie de transcripciones y notas fruto de meses de interrogatorios. La información está en una laptop militar que guardan en la sala de detención. Escaleras abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay contacto, despejado La información que recuperaste beneficiará a Odessa a corto plazo, pero a largo plazo no será muy útil a todos Y no solo eso, también dejaste ese lugar fuera de juego ¿Alguien encontró ese hoster? Un agente ya no está en tu grupo Un agente abandonó tu grupo Tu objetivo es una serie de transcripciones y notas fruto de meses de interrogatorios La información está en una laptop militar que guardan en la sala de detención, escaleras abajo Puesto de control enemigo identificado Otro agente se unió a tu grupo Lo primero es liberar a los prisioneros para entretener a los hijos Debes buscar una especie de terminal de seguridad La terminal de seguridad no puede estar lejos Busca por ahí Ven aquí, ponte ha cubierto Ahora hay otro agente más rumbo Terminal activo detectado La cosa promete, encuítrala y conecta a Isaac Ya estoy dentro Ahora abramos las celdas Y las celdas se abrieron Ya, Google Yeah, I'm looking for a strike a host with damage. El almacén principal está abajo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Disparando a RPG! ¡Suscríbete! Un agente ya no está conectado. Un agente necesita ayuda. Luchan adentro, tras ellos. ¿Qué voy a hacer? Ah, para quién. Un agente ya no está en tu grupo. Parece que los hijos tienen el control del almacén. Los hielos inutilizaron las cámaras. ¿Listos? Ah, está aquí. Sí, güey. Refuerzos en camino. No, 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 no. Se necesita asistencia médica inmediata. Agente inconsciente. Agente abatido. Agente. Agente. Gracias.